Iniciamos el taller Pluralismo Cultural y Minorías en la Universidad Carlos III de Madrid. Llevamos más de 20 años haciendo este taller con diferentes generaciones de estudiantes del Instituto Gregorio Peces Barba. Hoy es la primera sesión de este nuevo curso que iniciamos con mucha ilusión y hoy tenemos entre nosotros presencialmente a estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que nos da mucha alegría que esté hoy aquí con nosotros y espero que enriquezcan el debate. Así como saludamos a los estudiantes de los posgrados del Instituto Gregorio Peces Barba que se incorporan también a este taller. Hay que dar el aviso de todos aquellos estudiantes del Instituto Gregorio Peces Barba que nos hayan apuntado a la lista, que me tienen que enviar un email y apuntarse para recibir los mensajes de la lista y poder seguir las actividades del taller. Bien, hoy tenemos como nosotros como primer invitado de este curso a Daniel Cubaján, que su historia académica empieza en la Universidad Externado de Colombia, donde hace una licenciatura en Derecho. Posteriormente hace un posgrado en la Escuela Analítica de Génova, donde está Comanducci y Guastini, pero parece ser que la filosofía analítica no le convence demasiado o no es lo suyo exactamente y encuentra su lugar en la Universidad de Salerno analizando las teorías críticas y el poscolonialismo y su tesis doctoral va a ser, no antes de este taller, sino después, por una serie de temas burocráticos. Siempre los temas burocráticos alrededor de la tesis son un poco un problema, pero esperemos que todo vaya bien y nos hace mucha ilusión que esté hoy aquí con nosotros y, sin más, le cedemos la palabra para que haga la exposición sobre su tema. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. La idea es que esté acá al frente de la cámara, ¿cierto? ¿Cómo corroboramos que se ve? Bien. Ahí se ve bien. Listo. Incluso te podríamos moverla un poquito, pero yo creo que... ¿Aquí? Sí. ¿Cómo me dices? O la muevo un poquito acá. A ver. Ahí está bien. Sí. Bueno, la idea de la presentación es contarles un poco la investigación que hice en estos años, ya van a ser casi cuatro. Como nos contaba el profe Oscar, este es un espacio un poco más dialógico, ¿sí? Voy a empezar por esa palabra. La tesis plantea tres palabras grandotas, que es las pedagogías, en plural, la democracia, que entendemos por pedagogías democráticas, y el común. Así que, retomando, digamos, esa palabra que les dije al principio de hacer un ejercicio dialógico, me gustaría empezar preguntándoles qué entienden por cada una de esas palabras para enganchar el debate, la discusión, desde ahí, ¿sí? Los invito, no sé, una persona que me diga que entiende por pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Enseñanza. Enseñanza. Educación. Educación. El arte de saber enseñar. El arte de saber enseñar. Ok. Un arte. Enseñanza. Técnicas, herramientas. Metodología. Metodología de enseñanza. Metodología, ok. Bueno, yo creo que en el tema de las pedagogías ya tengo algunos estímulos. Aquí se va a poner interesante, ¿qué entendemos por democracia o porque ustedes estudian Derecho y muchos ya están en un nivel doctoral? Más bien, ¿qué modelos de democracia han escuchado o están recientes? Aquí nos vamos. Democracia participativa. Democracia participativa. Democracia participativa. Representativa. Deliberativa. Ok. Pluralista. Pluralista. Aquí ya nos metemos con el tema pluralismo. ¿Qué más? Ahí digamos que estamos todavía en un gran modelo que es la democracia liberal, ¿cierto? Representativa. ¿Alguien ha escuchado de las corrientes críticas la democracia radical? ¿Qué se entiende o qué están proponiendo desde la democracia radical? ¿De dónde sale eso? ¿Experiencias? Un poco. En el año unido, usted se llama democracia radical, hablaba de que la palabra radical la hemos interpretado con el tema del extremo, del extremismo, pero también radical significa que haya la raíz de la democracia. Entonces, hablaba de la democracia, hablaba de nuestro gobierno del pueblo y de cómo también el pueblo tiene que tener la mínima intervención del Estado para que sea el que viste las directrices, pero en el caso, por ejemplo, en América Latina y México, hablaba de una democracia radical cuando queremos agregar a la democracia participativa, porque precisamente a través del mecanismo de impacto social, la gente también es que se encuentra con el Estado. ¿De casualidad recuerdas quién era el autor o los autores de Cielo? No, la verdad no tiene que ayer. Ah, de acá. Ok, que es un copilado de varios autores, ¿será? Sí. Bueno, puede ser el de Andrea Greppi, que está reciente. Listo. Bueno, y terminemos, que aquí se va a complicar un poco. ¿Qué entendemos por común o por comunes? También hubo un debate hace un tiempo de los bienes comunes. Lo que es de todos. Lo que es de todos. Lo que se puede compartir o exigitar desde la actualidad. La voz, ok. ¿Qué más? Ese debate de los bienes comunes. Ferrayoli, sí. Ferrayoli. ¿Qué escuchaste más o menos de Ferrayoli? Pues justo lo que él dice, que los bienes comunes son de todos y a la vez no pueden ser de nadie. Ok. Entonces, es necesario crear un decálogo de bienes comunes que sean inaccesibles a cualquier presente privado que pueda lucrar con ellos. Y que más bien debe haber una redistribución que obedezca a una justa repartición equitativa entre cada persona de la Tierra para que podamos usar los bienes comunes en una total equidad. Es un poco su propuesta. ¿Este lo estás lanzando desde el libro que hace de la Constitución de la Tierra? Sí, es donde más habla de eso. Perdón por interrumpir, pero es que ayer creo que hubo una conferencia en el Centro de Estudios Constitucionales de Ferrayoli sobre la Constitución de la Tierra. Ok, te lo tienen fresco. Ok, maravilloso. Ya podemos empezar a hilar y contarles cómo fue el desarrollo de la tesis con esas tres grandes categorías. Lo hice fundamentalmente desde un enfoque interdisciplinario. Si bien tenía la formación de jurista y estuve en la escuela analítica, pues sentía que me faltaba algo. Sentía que habían algunas teorías que podían enriquecer más mi primera pregunta, que era ¿qué relación tiene la democracia y la educación? Un poco un tema trillado, pero que hoy en día se muestra en crisis, ¿no? Todo el mundo habla de crisis de la educación, crisis de la democracia. Y mi pregunta era ahí, ¿qué relación tiene? Si yo me iba a las teorías normativas, pues podía hacer un análisis normativo de qué dice la ONU, qué convenios o tratados internacionales existen donde se eleve el derecho a la educación como algo en derecho humano, etcétera. Pero luego veía que desde esos enfoques me quedaba un poco corto. Llegaba siempre a categorías y a modelos analíticos que me hablaban de que todos somos iguales, todos tenemos derecho a la educación, todos. Y luego, cuando iba a contrastar con las realidades, he encontrado un montón de brechas. El sujeto que me mostraban esas teorías era siempre arquetípico, ¿no? Todos somos iguales, todos somos libres y demás. Entonces, tuve que hacer un poco una genealogía de dónde nace la democracia, por decirlo así, los primeros modelos democráticos liberales, dónde nace esta idea de educación y dónde nace esta primera relación o dónde puede, qué punto sabe dónde nazca esta primera relación con este sujeto. Y me fui, la más fácil era irme a los procesos de liberación nacional en Latinoamérica. Mirar qué proyectos se tenían de democracia y qué proyecto educativo acompañaba ese proyecto de democracia y qué sujeto estaba ahí. Me voy a Colombia y Argentina, particularmente, con algunos teóricos. Esto fue netamente cualitativo, ir a textos y dialogar con autores. Y encuentro dos enfoques particulares. El primero, en Colombia, encuentro un enfoque de Simón Rodríguez, que fue el maestro de Simón Bolívar, donde hablaba de una democracia no como un principio de igualdad, soportada en un principio de igualdad, sino como un presupuesto. Él era un tipo que le enseñaba a mujeres en su época. El sujeto democrático en ese momento no era la mujer, era el hombre, propietario y demás. Entonces, ahí ya estaba siendo disruptivo. Le enseñaba a indígenas, ahí ya estaba siendo disruptivo, y empecé a mirar que él tenía un concepto mucho más amplio de democracia para la primera propuesta democrática de su época. Y lo empiezo a contrastar con Domingo Sarmiento, no sé si lo han escuchado, él fue presidente de la Argentina, de los primeros, que tiene un proyecto y una idea de democracia que era un poco más limitar. Para él, el sujeto destinado a la democracia tenía que ser un sujeto que tuviera detrás la civilización. Es decir, tenía que ser un sujeto que adoptara los principios de la cuna civilizatoria moderna. Y el enemigo para hacer eso era el bárbaro, el gaucho. Hay un gran libro que escribe ahí él, y es justamente el Fausto. Él veía en el gaucho y en esas prácticas antimodernas, barbáricas, una pedrita en el zapato para el proyecto de modernización. Lo curioso es que en ambas teorías la educación es central. Si nos vamos incluso a mirar a Rousseau, siempre el tema pedagógico, Kant, siempre el tema pedagógico es central. Hay un proyecto democrático, hay un proyecto de construcción de la esfera pública que tiene que ir acompañado de un proceso de formación de los sujetos que van a ser los ciudadanos, de los sujetos que van a practicar la democracia. Les hablo de estos dos modelos, hay un montón, solo para mirar que no es pacífico el tema. Ambos hablaban de democracia, ambos hablaban de un sujeto, y ambos hablaban de la importancia de formar ese sujeto. En Argentina particularmente, es muy controversial, pero crea muchísimas entidades de educación, lo que hoy llamaríamos escuelas públicas en Argentina. Y digamos que se empieza a dar un enfoque muy fuerte a formar y de gratuidad de esa época. No obstante, este tema que tenemos, que hay una campaña de exterminación de grupos étnicos. Entonces, para mirar cómo no es, cómo es conflictivo más bien el tema. Luego de ello, avanzamos un poco desde la escuela crítica, pues el primero que empieza a ser radical en estas posturas, que no necesariamente tiene, o más bien, no es reconocido por su pensamiento pedagógico, es Marx. Marx empieza a hacer una crítica a la relación entre el Estado, los procesos de formación, de escolarización, y las necesidades del modelo económico. Él era mucho más satírico con esto, pero lo podemos resumir así. Y para él, la educación ya era un problema que debía ser abierto, porque él decía, quien tiene, y esta es una frase de cajón que todos conocemos, quien tiene el poder, pues puede reproducir las ideas que le convienen, ¿cierto? Las ideas de cada época son aquellas de la clase dominante. Estas ideas obviamente son recogidas, y a principios del 900 encontramos una decisión global entre un modelo de democracia liberal, ya no tan centrado en Europa, sino que empieza a desplazarse, a desarrollarse mucho en el liberalismo y las experiencias democráticas de Estados Unidos, y una experiencia que es la Revolución de Octubre, que empieza a encaminarse a otro proyecto social y demás. Lo curioso es que en ambos lados se vuelve a poner el problema de la democracia y de la educación. Encontramos a un autor muy famoso estadounidense, John Dewey, no sé si lo han escuchado, pues él tiene un libro que se llama justamente Educación y Democracia. Es un libro hermoso, muy filosófico, pragmático obviamente, donde él empieza en su época a hacer crítica a esos modelos de educación que forman ciudadanos, decía él, para obedecer. Él empieza a hacer una crítica al modelo de educación prusiana, que fundamentalmente era una educación militarista, nacionalista, esto nos parece antiguo, pero ya les voy a poner un ejemplo de cómo esto está retornando, este tipo de modelos. Y él hacía una crítica ya a lo que estaba por suceder en Europa. Él dice, esta forma de enseñar, esta forma de crear sujetos, subjetividades, va a ser problemática. ¿Por qué? Porque lo que se está proliferando en Europa es un montón de nacionalismos, un montón de ideas militaristas que no van a resultar sino en un gran conflicto. Esto lo decía antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Pone el problema entonces de la educación y de la democracia y él habla de una dimensión que no puede ser simplemente procesual o procedural, no sé cómo usar ese término, de la democracia. La democracia no es ir y poner un voto, no es ir y participar cada tantos años en las instituciones, sino que es una praxis. Y él abre ahí, él es uno de los representantes de algo que se llama la pedagogía activa. En el 900 se empiezan un montón de pedagogías, pedagogías nuevas, Montessori, están los mismos soviéticos que ya voy para allá, que empiezan a crear nuevas pedagogías, empiezan a hablar de nuevas escuelas. Y ese fenómeno es conocido como el escuelano mismo. Entonces, tenemos a Dewey, ¿cierto? que vuelve a poner el problema y entre tanto en la experiencia soviética pasa lo mismo. Tenemos un montón de psicólogos y pedagogistas que quieren crear un hombre nuevo. El problema que se ponían ellos es hay un hombre que ha formado la burguesía, ta, 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 que es de este tipo y nosotros tenemos que formar un hombre encaminado al socialismo. y tenemos que apartarlo del individualismo, etcétera, y empiezan las grandes teorías pedagógicas que actualmente de las que seguimos viviendo, Vygotsky, Macarenko, Kruskaya, de las que seguimos viviendo. Y ellos pues hacen muchos aportes, entienden que la educación no es un mero procedimiento donde yo vengo y les consigno saber y ustedes lo aprenden y cada uno va como un individuo solo, molecular, sino que aprendemos en comunidad, aprendemos en red y demás. Pero todos sabemos en qué termina un poco el socialismo real, ¿cierto? Había evidentemente un enfoque autoritario de lo que era verdad, de la interpretación del partido y por ende de lo que debía ser la educación también, ¿cierto? Entonces, ese modelo empieza a ser criticado incluso por las escuelas críticas, no sé si ustedes han escuchado la escuela de Frankfurt, la escuela de Frankfurt es, digamos, un ejemplo muy grande de cómo mantener una postura crítica, tanto a las formas digamos autoritarias de izquierda a las que se enfrentaban en esa época, pero también ser críticos de los procesos culturales de Occidente, ¿cierto? Del consumismo, de lo que ellos hablaban de como el fin de la automatización de todo y demás. digamos que la escuela crítica también tiene algunos representantes, Marcuse y Adorno se ponen particularmente el tema de la pedagogía, ellos obviamente están choqueados por una experiencia del holocausto, ¿sí? Hay un libro de Adorno, si no me equivoco, sí, es Adorno donde habla de qué educación después de Auschwitz y empieza a hablar de qué modelos educativos llevaron a una situación como esa, ¿no? Al nazismo y cómo la educación terminó siendo un instrumento también para llegar allá. Ellos hablaban de una instrumentalización del sujeto, el hombre unidimensional, decía Marcuse. En esta época quiero hacerme un alto porque empieza a darse una proliferación de prácticas y de pluralismos, ¿cierto? Empezamos a tener en todo el globo críticas a los modelos molares, a los grandes relatos, dirían algunos filósofos postmodernos, ¿no? Hay una crisis de los grandes relatos, ¿no? Es que va a llegar el comunismo y nos va a salvar a todos. No, es que definitivamente es el modelo liberal, capitalista el que nos va a salvar a todos. Hay verdades universales, hay una crisis, porque después de las cosas que, sobre todo acá en Europa, después del holocausto, estos grandes relatos ya no cuajan. Y lo que sí empieza a darse es una proliferación de prácticas. Tenemos críticas feministas, empiezan movimientos estudiantiles a reivindicar y a criticar formas de relacionarse y de vivir que ya no son las que ellos quieren, empiezan movimientos de contracultura y esto, por lo menos acá en Europa, pero también lo conocimos nosotros allá en Latinoamérica, se engloba en todo el tema del mayo del 68. Es como una fecha simbólica, no es que ahí se parte, pero digamos que es una fecha donde se empiezan a dar una crítica a estos modelos morales, ¿cierto? Se empieza a tomar una postura crítica tanto al socialismo real como a los procesos que se están dando de democracia, donde no se sentían representados. Vamos a llegar después a esto porque esto es totalmente vigente, ¿no? Y bueno, por esa época, que creo que es donde debo hacer un poco más de hincapié, hay un artículo muy famoso que se llama La tragedia de los comunes. No me acuerdo el apellido, pero, básicamente, es un economista que él mismo se dice ambientalista, que decía que los bienes comunes tenían un problema y era la sobreexplotación. Si teníamos grandes campos, grandes lagos, grandes playas y las dejábamos libres a uso común, que es una tradición que viene desde el derecho romano, pero no me voy a pegar esa ida hasta allá, a lo único que vamos a encontrar es que vamos a sobreexplotar esos bienes. ¿Por qué? Porque todos somos racionales, individualistas y vamos a intentar sacar el mayor provecho a esas tierras. Él saca este artículo, paradójicamente, él lo que buscaba era defender, digamos, los bienes naturales o los recursos naturales, pero abre todo un debate que le da la vuelta a su postura y una economista novel estadounidense Eleanor Armstrong hace un una crítica a esa postura de es que no me acuerdo Harding Harding hace una crítica a la postura de la tragedia de los bienes comunes. ¿Qué es lo que hace ella? Ella dice vea, usted está partiendo de una hipótesis ¿sí? Y usted no está viendo empíricamente qué es lo que sucede ¿sí? Entonces usted está diciendo algo teóricamente que es contrafractual ¿sí? Está creando una realidad que es simplemente una hipótesis. Yo voy a ir empíricamente a mirar prácticas donde existen bienes que se administran en una lógica de uso común y voy a mirar cómo son operados por esos sujetos ¿sí? que contradice esa idea suya de que todos somos individualistas egoístas y demás. Lo hace obviamente tenía un equipo muy grande y termina en la India en África encontrando experimentos ¿sí? Por ejemplo de la pesca ¿sí? Encontraba sitios donde habían unas prácticas de pesca donde no era ni privado ni público el uso de los espacios para la pesca y las personas que estaban ahí se organizaban democráticamente para mirar qué uso podían hacer de esos territorios para que se pudiera extraer el alimento sin necesidad de saturar el espacio. Estas prácticas también las encontramos en los pueblos indígenas latinoamericanos. Hay una lectura clara de que tú no puedes llegar a sobreexplotar la tierra tienes que dejar unos periodos de descanso de la tierra. Bueno pues Ostrom se va por todo lado a mirar estas experiencias y dice lo que dice Jardin no es cierto ¿sí? Hace un presupuesto pone un sujeto universal individualista egoísta que evidentemente está soportado en una idea muy limitada de lo que es un sujeto y no está viendo todas estas realidades. Y entonces se vuelve uno de los referentes de eso que empieza a llamarse el Commons los estudios de los Commons y hace todas unas reglas de cómo gobernar estos Commons según las dinámicas que encuentran cada una de estas experiencias y esto empieza a avanzar esto empieza a coger fuerza y en Latinoamérica acá en Europa tiene algunas repercusiones ya vamos a llegar pero en Latinoamérica hay un caso particular que es en Bolivia que se llamó en el periodismo la guerra del agua no sé si lo han escuchado ¿no? Bueno en Bolivia se da un caso donde como fruto de muchas políticas neoliberales se quiere privatizar el acceso al agua ¿sí? con el mito de que el privado siempre va a hacer un mejor uso de los recursos porque tiene una lógica racional y demás pues muchos muchos pueblos que se veían afectados muchos sujetos que se veían afectados por esto empiezan a hacer una batalla ¿cierto? protestas manifestaciones y demás para que no se privatice el agua obviamente como todo esto no fue pacífico pero luego de una lucha muy fuerte se llega a la conclusión de que el agua es un bien común de que no puede estar sujeto a lógicas de mercado pero tampoco puede verse simplemente como un bien público que está a la merced de lo que quiera el gobernante de turno porque puede ser un bien público que puede darse en concesión a un privado que esta estrategia ya la conocemos en Italia pasó lo mismo en Napoli las experiencias de los bienes comunes se empiezan a dejar muchos sitios abandonados y se empiezan a usar para espacios de gestión cultural educación y demás y se empiezan a volver unos comunes espacios comunes esto llega lo bueno para los juristas esto llega a instancias judiciales y en Italia se empieza a dar un activismo judicial que reconoce que hay una tercera clasificación de los bienes de esa gran clasificación moderna entre bienes públicos y privados y es los bienes comunes todo esto principios del año 2000 Stefano Rodota nos dice algo este autor bueno Stefano Rodota es un jurista italiano que en esa época desde el derecho empieza a defender estos bienes comunes desde la desde la teoría garantista constitucional es decir estos bienes comunes tienen que estar ligados a los derechos fundamentales y se genera una comisión Rodota para modificar el código civil italiano para incluir esta tercera categoría y reglamentarla no pasa ustedes van a internet van a encontrar la comisión Rodota y el proyecto de modificación del código civil pero por temas políticos y demás no se modifica a lo máximo que llegamos es a sentencias particulares sobre algunos espacios comunes que se terminan declarando eso bienes comunes y la experiencia más avanzada que se tiene de esto es Nápoli en Nápoli hay toda una red de bienes comunes que conviven con los espacios públicos y demás este es el panorama ¿cuánto tiempo tenemos? 15 minutos 15 minutos este es el panorama ahora les vuelvo a preguntar ¿qué entenderían ustedes por pedagogías democráticas del común? con esta teoría historia resumida de estas experiencias la formación que debe tener el ciudadano en términos democráticos para tener un poco convivente es decir desde la educación empezar también a preparar ciudadanía construir comunidad preparar comunidad ok ¿quién más? pues yo creo que tiene mucho que ver con el mito de renuncia como a la propiedad privada del liberalismo que parece que impregna todo justo lo que decíamos hace rato que todo tiene que tener un dueño y parece que es como una pedagogía muy difícil de articular porque así estamos muy muy educados y lo tenemos muy arreglado alguien más bueno de ahí ya puedo hablar algo y es el tema de la construcción del sujeto la teoría del común después pasa de ser un tema de movimientos por los bienes comunes y empieza a articularse como una teoría muchísimo más transversal encontramos trabajos como los de Antonio Negri o Cristian Laval y en Latinoamérica Raquel Gutiérrez Silvia Rivera que empiezan a preguntarse por lo común cuidándose de no reproponer categorías modernas universales así como está lo público así como está lo privado hay otra categoría universal que es lo común no dentro de estos debates sobre lo común hay muchas hay muchos matices en Latinoamérica encontramos experiencias sobre todo de los grupos indígenas que tienen una relación con lo común que de pronto nosotros no entendemos lo digo nosotros como una persona que creció en una ciudad latinoamericana lejos de las experiencias indígenas no me puedo apropiar de ello de ninguna manera pero aquí en Europa también se empieza a dar ese debate porque es lo común desde la teoría crítica se van hasta los estudios de Marx y la primera y la llamada acumulación originaria y de cómo se empieza a parcelar todo y que antes no era así antes había un acceso a bienes comunes que termina privatizándose totalmente y esto lo que genera y aquí voy con el tema de la subjetividad es que se empieza a construir un modo de vida y un sujeto particular un sujeto que ya no está relacionado con la tierra con uso común sino que tiene que desplazarse a las ciudades al proyecto industrial para trabajar allí y de ahí jala toda la teoría crítica el sujeto no es algo que viene dado sino que es una construcción Foucault el hombre es una invención y es muy reciente y ya murió en las palabras y las cosas claro la invitación es justamente esa esto es una parrilla conceptual no pretendo dar les tengo el modelo de pedagogía democrática que encontré sino que intenta dar una lectura mucho más amplia compleja de la ambivalencia que son las pedagogías les dije que iba a volver a esto en Brasil hay una remilitarización de las escuelas se está introduciendo de nuevo ese dispositivo que veíamos muy gráfico en la educación prusiana y es formar militarmente a los muchachos ¿sí? ¿por qué? porque hay unas pretensiones de que tiene que haber un nacionalismo más fuerte y demás eso lo estamos viendo ahorita en Argentina hay una nueva propuesta no sé si ya se concretó del Ministerio del Capital Humano el Ministerio del Capital Humano no es otra cosa que la puesta en marcha de un proyecto que empezó Gary Baker en el 68 con un libro que se llama Human Capital donde intenta ontolizar el neoliberalismo es decir decir que el ser humano está hecho para el neoliberalismo nosotros mismos somos unas empresas somos emprendedores de nosotros mismos tenemos un capital que vamos adquiriendo y enriqueciendo yendo a la universidad relacionándonos con ciertas personas y demás y tenemos que manejarnos como una como una empresa esa propuesta está en furor en Argentina sobre todo que pues Miley es muy fiel o seguidor de Hayek y estos y Gary Baker entonces es actual hay muchas pedagogías ¿sí? Rita Segato habla de unas pedagogías de la crueldad ¿sí? obviamente desde el feminismo crítico de cómo una persona nace cruel y es cruel y ya está sino que hay unas formas de aprender a ser cruel ¿sí? el patriarcado o las prácticas de crueldad patriarcales no vienen del cielo y la gente empieza a hacerla se aprende ¿sí? lo mismo que se aprende en una academia militar a determinadas técnicas y demás entonces hay una pluralidad de pedagogías la propuesta es pensar qué pedagogías son democráticas o menos democráticas o más democráticas ¿sí? si la crisis a la que nos estamos enfrentando institucional tiene que ver con la subjetividad con qué subjetividades están reproduciendo en cada una de las instituciones y si podemos aprender algo de algunas de estas pedagogías que tienen un enfoque hacia lo común y hacia lo democrático hay unas experiencias también en Latinoamérica de universidades indígenas cómo revalorizar ese saber que siempre hemos visto como menor ¿sí? otras experiencias acá en Europa después de mayor 68 que son las experiencias contraculturales otro tipo de relación con el conocimiento y si nos puede decir algo esta categoría de pedagogías críticas del común yo creo que ahí cerramos y empezamos a debatir gracias quiero decir que el otro punto va a un tema de reconocimiento a libre acceso ya sea de un servicio o de una costumbre ¿tú usaste la palabra derecho común? digo el tema común pues perdón ok no porque me estás me estás dando un hilo que ya habíamos previsto listo empecemos por ahí el común tiene desarrollos o estos debates del común ¿sí? o de los comunes tienen desarrollos interdisciplinarios estoy hablando jurídicamente de algunas experiencias que se dan en lo que podríamos denominar una recuperación de algo que ya existía en el derecho romano y es una concepción tripartita de la propiedad hay cosas que son públicas hay cosas que son privadas y hay cosas que son comunes experiencia que tenemos en el derecho romano más o menos pasan a las codificaciones decimocanónicas y las recogemos nosotros en latinoamérica si vamos por allá a los códigos de los que bebimos de bello pues encontramos algo de estos mares playas y demás que eran bienes comunes pero pasan a bienes públicos es decir hay una reducción con la modernidad binaria de lo público y lo privado ¿sí? esto es del punto de vista jurídico hay un montón de escritos estudios que hacen profundidad en estos temas o se van al derecho romano y miran qué pasaba en el derecho romano incluso se van al derecho de indias que había también una forma de reconocer por parte de la corona el uso común de algunos territorios indígenas no podían ser ni públicos ni privados ahí hay un montón de tela por cortar y que ya se ha cortado desde el punto de vista contemporáneo claro es un debate que ataca una concepción dogmática que tenemos de la propiedad la propiedad que es paradójico porque ya hace mucho tiempo que estamos hablando del uso social de la propiedad y de los derechos reales también el derecho romano no se limitaban a la propiedad había muchísimos ¿sí? que eran las formas de relacionarse con los con las cosas eso es desde el punto de vista jurídico rodotá se me ocurre que puede ser interesante hay otros estudios sobre el derecho del común hay otro enfoque que es más económico como este de la ostro ¿sí? y es cómo hacemos funcional económicamente los recursos ¿sí? y ahí el problema parece ser el mismo la propiedad como la concebimos absoluta y de explotación ligada a un modelo de sujeto racional que busca el máximo provecho de ese recurso pues está siendo un problema y si no miremos las crisis contemporáneas de producción o sea hay un tema de la ecología política que justamente no nos da responsabilidad a todos los humanos por las crisis ecológicas sino una forma de producción que explota el medio ambiente de una manera irracional es para por ahí hay otra línea que es la económica filosóficamente lo han repropuesto como un tema de un principio político pensemos en lo común que eso tampoco es nuevo en la filosofía política ¿sí? el bien común hay mucha tela cortada por este lado que se entiende o que entiende cada uno por bien común es otra cosa pero este es el panorama que yo creo porque es muy interdisciplinario toca muchos puntos hay una pregunta en el chat ¿sí? sobre ¿sí? ¿sí? de Ingrid Torres ha sido muy interesante me surge una pregunta en los casos en los que el agua queda declarada como un bien común por ejemplo Bolivia ¿cómo se traduce de facto su gestión? ¿finalmente cómo terminó legislando su uso y disfruta? ahí ya tú definirás si es adecuado a tu tema creo que va por otra línea esta que es una más jurídica pero bueno digamos que yo particularmente no me ocupé de esa experiencia de detalle entiendo que el principio de los bienes comunes es una autogestión de las comunidades que están relacionadas con ese bien ¿sí? se forman asambleas y demás que consultan directamente a los pueblos locales para mirar cómo se gestiona hace bien que es algo que el constitucionalismo ya conoce hace mucho tiempo y yo creo que va más dirigido a dar herramientas jurídicas para bloquear el ataque a esas formas de uso creo que el problema no es tanto si se las van a arreglar gestionando los recursos sino si se pueden defender de una apropiación por parte de multinacionales de empresas grandes de los recursos porque ellos ya lo saben hablamos una vez con una compañera que es Arhuaca que hizo derecho conmigo en el externado de los saberes que ellos ya tienen y las formas en las que se relacionan con su territorio y la naturaleza ellos necesitan esa autonomía para gestionarlas como las gestionan no que vengamos a enseñarles o darles un modelo de cómo gestionarlas entonces yo creo que el tema sería mirar cómo se está gestionando eso pero la verdad desconozco sé que fue más una batalla defensiva de evitar que se convirtieran en un bien privado aquí tenemos otra pregunta ¿cómo te llamas? Miguel Miguel estuvo muy activo gracias Miguel así apareces en el vídeo para que no te pongan falta bueno yo tengo una duda o sea el tema pedagógico de que enseñamos que me interesó mucho de un filósofo marxista como crítico de la teoría de los derechos y quiero saber tu opinión porque como en la pedagogía se habla mucho de una educación para los derechos humanos no es algo que inclusive aquí en el instituto se trabajó mucho pero ¿qué opinas como estas teorías que critican mucho la aparición de los derechos o sea de esta idea del o sea justnaturalista que luego se juridifica que ahorita parece ser como una construcción irresoluble no la podemos destruir porque es como muy riesgoso arriesgarnos a decir que no hay derechos humanos pero ¿qué opinas? como ese origen tal vez si burgués o sea privado que el sujeto de los derechos pues es un sujeto ¿no? o sea entonces ha sido muy difícil por la premisa filosófica de los propios derechos constitucionalizados crear derechos comunes ¿no? porque en la propia doctrina pedagogía en la forma en la que se piensa en los derechos siempre va a vencer más el derecho de un sujeto que el de lucha de una colectividad ¿no? y pues no lo digo yo es la famosa frase de Word y ¿no? de los derechos como cartas de triunfo frente a la mayoría o sea ¿cómo crees que es posible destruir esta idea de los derechos? o sea sin arriesgar los propios derechos vaya saliendo de la palabra derecho o sea ¿qué es posible destruir la idea de que el sujeto tenga que tener derechos frente a una colectividad sin perder como unidad de justicia? sería tal vez un poco mi pregunta ¿y cuál es el riesgo que podría haber ahí? bueno sobre todo la primera generación de marxistas o estudios marxistas anclándose a una frase que el mismo Marx dijo no me acuerdo que eran tonterías en zancos algo así el tema de los derechos universales o humanos para Marx ya era algo rarísimo y de ahí se han digamos que desarrollado muchas críticas al marxismo y al y a la idea de que no es compatible con los derechos humanos o el discurso de los derechos humanos y demás a mí personalmente me parece problemático asumir una postura como esa pienso que sobre todo en el caso argentino y en Colombia los derechos humanos se han convertido en un campo de batalla y de lucha muy fuerte sí con el tema de las madres de mayo por ejemplo el tema de la transición a la democracia en Argentina la bandera indudablemente era los derechos humanos entonces asumir una postura como la que les acabo de decir me parecería irresponsable apartarnos totalmente los derechos humanos luego de que no asumir una postura crítica de cómo también el discurso de los derechos humanos se ha usado para intervenir en determinados territorios y demás o llevar democracia o no a territorios donde no los hay pues también es problemático que me parece que se está planteando desde desde este tipo de teorías del común tomar los derechos humanos como un campo no sólo normativo sino de prácticas y de batallas por lo común yo creo que el referente de esto sin duda alguna sería Ferrayoli o Rodotá ¿sí? como sin apartarme de una visión normativa constitucional garantista de un derecho global y demás puedo introducir el discurso de que hay unos bienes comunes y de que hay un hay un plano material que hay que ser cubierto que tiene que ser cubierto y protegido por el derecho que eso se dé o no ya es otro tema pero yo yo creo que van articulados no son excluyentes y se vuelven es eso un campo de batalla bueno a mí me gustaría comentar algunas cosas la primera es que personalmente por mi trayectoria pues estoy más cercano de los analíticos de Génova que de la teoría crítica pero bueno me ha interesado mucho la conversación que hemos tenido en la comida y me ha interesado mucho la exposición que has hecho la primera cosa que me ha parecido interesante es que has tomado como referencia mayo del 68 y no la caída del muro de Berlín del 89 que me parece bien pero es ideológico es decir tienes como que argumentar en favor de esa elección ¿no? la segunda tengo cuatro cosas que decirte esa era la primera la segunda es has dicho que los grandes relatos se acabaron con mayo del 68 y con el holocausto es lo que se conoce como posmodernismo de alguna manera es la crítica posmoderna lo que me parece que debe difícil de argumentar o más complicado es como desde la perspectiva posmoderna se puede justificar lo común y me explico desde el punto de vista posmoderno al menos la visión un poco que se que se tiene de algunas posturas son posturas relativistas nihilistas solipsistas es decir del todo vale son posturas profundamente individualistas me parece muy interesante la postura que sostienes que es a partir de ahí afirmar lo común pero me gustaría que me explicaras un poco más bueno al grano bueno realmente el tema de mayor 68 el muro de berlín un tema de la exposición en la tesis sí que le doy un capítulo particular a la caída del muro pues porque se cae uno de los grandes relatos que sostenía el socialismo real sí entonces sí podríamos charlarlo más pero ahí fue más una omisión mía que una postura ideológica hay evidentemente alguna crítica al modelo socialismo real como haría una crítica a cualquier modelo autoritario sea izquierda o derecha contemporáneo justamente porque instrumentaliza el sujeto porque dice el sujeto debe ser a o b y ahí caemos en la misma estemos aquí o allá y las luchas populistas justamente lo que hablábamos de la cló y mu instrumentalizan el sujeto a la izquierda o a la derecha y el populismo se volvió un instrumento muchísimo más eficaz paradójicamente hoy en la derecha que en la izquierda bueno pero la pregunta que me entusiasma es la segunda sí hay una crítica y empecemos con la misma teoría marxista por parte de algunos marxistas como Slavoj Chichek a lo que él define como un postmodernismo historicista y es este nihilismo postmodernista de concentrarnos en las pequeñas afirmaciones de subjetividad en los movimientos LGTBIQ+, ambientalistas feministas y verlos como ah miren ahí está pasando algo ahí hay un cambio del sujeto hegemónico de antes y lo que dice Chichek es no cambia nada el mercado llegó y los incluyó hay una inclusión de esas subjetividades en el mercado y que usted lo celebre leyendo Foucault o no leyendo Foucault es que esté de acuerdo con esa forma política y que usted solo se concentre en estar en esos movimientos y demás es que olvide que la estructura política que lleva adelante la política en mayúsculas pues sigue sigue andando y ahí la respuesta de la Chloe de radicalizar la democracia y de ira a tomar el poder de construir un sujeto pueblo y demás quien intenta romper con estas dos posturas o con la propuesta de democracia radical de la Chloe y con lo que ha sido enunciado como este posmodernismo nihilista y demás que ciertamente termina siendo muy individualista las propuestas de por ejemplo Hardy Negri de construir desde las distintas experiencias heterogéneas un proyecto común Butler tiene un libro que se llama La Alianza de los Cuerpos y ella dice si algo tenemos en común como seres humanos es los cuerpos si algo están sufriendo todos estos cuerpos es unas formas de explotación y de discriminación generalizadas por un sistema global entonces ¿cómo hay una alianza de los cuerpos para recuperar lo común? primero los recursos naturales los espacios sociales el derecho de movimiento hay un enfoque muy fuerte acá con el tema de la migración entonces es esta esta ola de filósofos y seguramente hay otro que se me está pasando que es Roberto Espósito pero también Rodotay ellos intentan tomar el discurso de lo común y articularlo de manera como sí no un proyecto molar pero sí una guía para empezar a vivir un pluralismo de prácticas que se consoliden en un espacio democrático que puedan llegar a un espacio democrático ¿sí? y bueno diría que por ahí sería la cosa más que caer en un pesimismo nihilista de nada nos funciona muy bien muy interesante las otras dos cuestiones tienen que ver con lo siguiente una de las polémicas filosóficas que ahora está pasada de moda pero que tuvo su relevancia en los años 80 y los años 90 al menos en el ámbito anglosajón fue la polémica liberal comunitarista que se basaba en Hegel y se basaba en Aristóteles como referentes entonces estas pedagogías de lo común que tienen algo que ver con Walser McIntyre Taylor Sandel o sea puede haber un diálogo ahí o no es posible el diálogo o no están hablando de lo mismo y la segunda cuestión que tiene que ver con esto es estas pedagogías de lo común tienen que ver podía reformularse como la vida buena de Aristóteles podía reformularse desde el punto de vista aristotélico o hay más ingredientes hay más ingredientes que no sean el enfoque aristotélico y aquí damos otros dos saltos y nos ponemos ya al tema que no te hablé que es el el enfoque filosófico de lo común que es un tema que pasé pero al que llegamos Sandel y los comunitaristas las posturas de lo común intentan salvar una propuesta ontológica de de qué es el ser humano digamos que desde la democracia radical de la Clot y Muf que reproponen una lectura lacaniana la ontología de ese sujeto es siempre un vacío siempre hay un gran que al que referir siempre hay un deseo insatisfecho que se está buscando en el otro que el otro no colma y por eso el ser el sujeto es siempre vacío esto en una traducción de la Clot y Muf no dista de que ese sujeto pueda ser construido es decir si ya sabemos que el sujeto político no puede ser dicho porque todo el tiempo está cambiando todo el tiempo es vacío lo que tiene que hacer un buen político es formar una hegemonía construyendo cada vez un nuevo sujeto un nuevo contenedor de sujeto pueblo esa es la ontología digamos que propone Muf y la Clot que tiene que ver eso con los comunitarios que parte de los que proponen el común como una forma de producción dicen el sujeto está siempre produciendo el sujeto siempre se produce y es relacionar ¿sí? esto como viene leído por algunos de los comunitaristas efectivamente que no hay una concepción molar del sujeto sino que el sujeto se da siempre en relación la crítica que hacen algunos no sé por ejemplo Negri a estas posturas es que se pueda llegar a una trampa identitaria que lo comunitario siempre sea algo pequeño pero que no desafíe ni intente modificar un sistema grande de un orden de las cosas como es entonces por ejemplo si los pueblos indígenas están bien dejémoslos ahí que sean como ellos son pero mientras que no se metan con el orden establecido entonces el tema de los comunitaristas yo creo que arriesga eso el tema identitario el común al menos desde la propuesta de espósito y la obra básica lupo busca una ontología que es de lesiana hay un devenir todo el tiempo no es reivindicar lo que somos sino reivindicar que podemos estar siendo algo distinto todo el tiempo eso que quiere decir romper con binarios identitarios la nacionalidad el género acá hay unos estudios queer por ejemplo hay un estudio reciente en la complutencia sobre pedagogías queer y aquí ya nos metemos en temas mucho más complejos pero el común sería un proyecto que no perdiéndose en lo particular busca articular un heterogéneo de prácticas lejos de de formas identitarias diría yo que filosóficamente la propuesta que uno puede ver en del es en guatari en negri y ellos que proponen una lectura de lo común como una praxis no es algo que está por venir sino que se está dando todo el tiempo es más ellos se atreven aún más a decir que la forma del capitalismo contemporáneo opera explotando lo común hoy hablábamos de free digital labor todos nos interrelacionamos por la red compartimos información estamos generando valor y contenido y el capitalismo de las plataformas viene y lo captura sin que esa labor sin que ese trabajo sea remunerado es decir que ven lo común como algo inmanente como algo que está en práctica el lenguaje mismo es una construcción común en esto yo creo que se habría algo de parecido con Sander de how we make the social world de cómo creamos las instituciones sino a través del lenguaje ese es el enfoque que ellos toman lo común como una praxis el idioma los códigos las relaciones los afectos es algo que también pone de presente las teorías feministas los distintos feminismos y es hay una economía de los afectos que viene explotada y demás y que siempre la hemos tenido adentro de casa la casa y lo personal también es político y Aristóteles y la vida buena bueno dentro como todo dentro de este debate del común también hay una división entre idealistas y materialistas los materialistas los acabo de citar proponen lo común como una praxis como algo que se está haciendo todo el tiempo no tiene que venir alguien como un profeta a decirme todo el tiempo estamos teniendo prácticas de lo común el tema es que vienen explotadas vienen apropiadas y demás y no somos muchas veces conscientes de que son bienes comunes bienes comunes del conocimiento por ejemplo hay un gran debate los bienes comunes naturales que serían los recursos y hay otro modelo que es un poco más idealista de Cristian Laval y Pierre Dardot que ellos intentan hacer una propuesta normativa de lo común entonces ellos hablan de una carta de bienes comunes de codificar qué son los bienes comunes de hacer una confederación de autogestión de los bienes comunes de reglamentar cómo se gestionan y demás y en eso son muy buenos y para ellos el común es un principio político es algo que tenemos que que tiene que llegar que tiene que venir que tenemos que normativizar reglamentar y luchar por ello yo diría que una posición como la de Dardot y Laval podría ser muchísimo más acorde a una a un Aristóteles cierto mientras que una posición como la de Deleuze Negri y demás hay un materialismo más radical allí si acaso una espinosa de lo que ellos beben mucho más que o un epicuro me atrevería a decir si queremos irnos a los griegos bueno lo de Aristóteles ha sido porque a mí me gusta Aristóteles y entonces quería encontrar puntos en común con esta filosofía bueno aún tenemos tiempo más intervenciones por favor venir aquí bien pues nada muchas gracias Dani por la por la ponencia lo cierto es que es un tema que yo no no domino tampoco igual a los autores he leído poco de la teoría crítica Jorge Jaime de Adorno toda esta crítica que surge obviamente del contexto de la segunda guerra mundial no por eso se se te voy a decir te esconden pero pero se resguardaron en universidades americanas muchos de ellos y ahí es donde donde se donde crece como esta corriente filosófica y coincido con la crítica que hace mi director de tesis sobre la como como evitar que lo común se convierta en una concepción atomista del individuo que era algo que hemos platicado pero igual ya lo respondiste y otra pregunta más como más enfocada en en el tema educativo al hablar de subjetividades hegemónicas o impuestas creo que la crítica va directamente y lo común te da para criticar a las instituciones subjetivizadoras ¿cierto? ok entonces tú a través de lo común entiendo entiendo que estás planteando una subjetividad alternativa una más entonces ¿esto cómo se puede traducir en la educación? como en un ejemplo que tú te imagines como esta crítica a una subjetividad alternativa puede funcionar en términos educativos y nada pues muchas gracias gracias a ti Pablo aprovecho para agradecerte porque la invitación me la hace Pablo y así conozco al profesor Oscar y verdad estoy muy contento de estar acá este tema de la subjetividad y de la subjetivación y de los dispositivos de subjetivación nos remite a Foucault ¿no? nos remite nos remite a Foucault la trampa está en como pasó con el proyecto soviético cuando propongo un nuevo sujeto ¿quién es el que está creando ese sujeto? ¿qué sujeto nuevo quieres proponer? y si eso no se devuelve una instrumentalización una nueva fórmula una nueva propuesta de subjetivación Foucault tiene un texto que se llama la cura dice la cura de sí que sería la un español el cuidado de sí o los cuidados de sí mismo lo que él propone ahí es como siendo sujetos que nos interrelacionamos que estamos explorando formas de subjetivación propias no siempre impuestas no quiere decir que haya un individualismo per se lo digo en otras palabras atendiendo a la propuesta de de Negri y de Les una cosa es el individuo como construcción narrativa o demás desde donde hemos pensado al sujeto como individuo y otra cosa la singularidad pueden haber muchas singularidades y acá está Spinoza pero que conviven en un gran tejido social y que comparten muchas cosas en común que yo esté haciendo esto acá no sería posible si no compartiéramos una lengua en común es decir el individuo per se solo atomizado no existe se debe siempre a una red social el lenguaje las prácticas y demás desde el punto de vista de un modelo o proyecto de lo que podría ser ese sujeto alternativo creo que la tesis apunta más a a ver cosas que ya están pasando ¿sí? hago un rastreo de por ejemplo los movimientos estudiantiles esto es una tesis del operadismo italiano han sido decisivos para el progreso de derechos en en muchos estados los movimientos feministas para el progreso de derechos en muchas en muchos países para las mujeres y que lo están siendo hoy por ejemplo para muchas minorías y demás eso que quiere decir que el per se el sistema representativo democrático no se renueva por sí mismo sino que se renueva gracias a los sujetos a las luchas de los sujetos y cómo interactúan los sujetos a distintos niveles en esas en esa dinámica abierta que todo el tiempo es un tire y afloje estamos viendo propuestas supremamente autoritarias y experiencias donde se coartan libertades subsisten este tipo de prácticas pero también subsisten instituciones alternativas pienso en los bachilleratos populares en las formas en las que se organizan los movimientos si la pedagogía es un dispositivo que está todo el tiempo creando interactuando con subjetividades eso es ambivalente no es la forma en la que se organizan los chicos por ejemplo acá nos guste o no para luchar o hacerse escuchar con el tema de de israel y organizarse para decir que nos envíen armas a israel o demás ciertamente pasa por un dispositivo pedagógico hay que organizarse tiene que haber una transmisión de información y demás que no pasa por lo formal eso no hace parte de un contenido curricular a lo que voy como puede pasar lo contrario pueden haber movimientos reaccionarios que los hemos visto xenófobos y demás que se organizan y aprenden entre ellos y se dan estos aprendizajes y se dan estas pedagogías para para organizarse y demás cuál sí es el punto yo creo que como esto se da a muchos niveles este debate sí debería servirnos para pensar las reformas grandes reformas universitarias y educación que se están dando cómo podemos pensar en una hegemonía plural es decir en una forma mayoritaria en la que haya una proliferación de prácticas sin que se excluyan unas a otras y esto ataca realmente lo que entendemos por democracia en un espacio público amplio democrático donde quepan pedagogías pedagogías indígenas pedagogías feministas pedagogías ese es el sentido radical de lo que podríamos entender por democracia sin arriesgar que tiene que haber una única pedagogía por eso siempre es en plural y los ejemplos se están dando en Colombia por ejemplo se está proponiendo una reforma educativa es la primera vez que yo veo que hablan del conocimiento como un bien común lo quitaron del proyecto de reforma la ONU ya habla del conocimiento como un bien común de la educación ligado a ese bien común y y se están dando digamos procesos y experiencias que intentan usar este lenguaje que intentan usar esta categoría de común para construir formas más autónomas de democracia participativas un último ejemplo en una universidad pública de Colombia se da un proceso de elección de rector la comunidad estudiantil y profesoral le da un voto a un rector a un candidato y por temas públicos de reglamentación pública quien ponía realmente el rector luego de ese proceso democrático que no era vinculante eran los miembros de la junta directiva ¿qué pasó ahí? que el debate es que entendemos por democracia eso que acaba de pasar es realmente democrático es una universidad pública hay unas reglas y demás pero ¿qué pasa con la elección y con la forma de participación que tuvieron los estudiantes y los profesores? ¿por qué no es vinculante? ¿es un proceso democrático ese? nos guste o no se abre esta discusión y ahorita en esa universidad que está hablando de cómo se necesita primero declarar la universidad y el conocimiento como un bien común y eso necesariamente requiere que se empiece a mirar la democracia de otra forma ¿cierto? una democracia diríamos en teoría constitucional más participativa no simplemente representación y que esa representación la pone un ente que no es votado y que no convive en la universidad yo diría eso atención más a las prácticas que al grande modelo porque yo no no lo he encontrado y espero no encontrarlo porque me agrega muy bien más intervenciones alguna intervención online bueno pues si si no hay más intervenciones dejamos aquí la sesión muchas gracias a Daniel por su intervención ha sido muy interesante muchas gracias a todos los asistentes a todos los asistentes online espera les convocamos para la próxima sesión que será una sesión online con Karen sobre la migración y la frontera México América le digo al coordinador que se ponga en contacto con los estudiantes de Guadalajara si quieren ir a asistir a más sesiones porque la asistencia es libre pueden asistir online a todas las sesiones del taller si quieren asistir desde Guadalajara y muchas gracias a todos y bueno gracias a usted gracias muchas gracias bueno y hoy como es una sesión especial a verdad a ver en el grupo